Que fallo en el intento de poderte impresionar Me duele en el alma tenerte tan lejos Que pierdo con preguntar Bailemos un reggaetoncito de esos Y yo me muero por comerte a besos Bailemos dentro que quiero aceptar Que te ves me pierdo con miedo a pisarte a él Bailemos un reggaetoncito de esos Y yo me muero por comerte a besos Bailemos dentro que quiero aceptar Que te ves me pierdo porque no hay nadie como tú Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos